La Fiscalía pidió prisión preventiva porque consideraba que se cumplen los tres presupuestos que establece el Código Procesal Penal para que se dicte ese mandato. Primero, graves y elementos fundados de convicción que vinculen al imputado con el delito. Dos, la pena que sea superior a cuatro años. Y tres, el peligro procesal, o sea, el peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Cuando el juez analizó el primer presupuesto, o sea, los fundados y graves elementos de convicción, consideró de que no había. Primero, de que la creación del puesto de auxilio rápido en Lajón ha sido regular, no se ha vulnerado ninguna norma y que no estaba eso bajo responsabilidad del coronel Balta. Dos, que los cambios de policías que se habían realizado no era tampoco responsabilidad de él, sino de otras dependencias, por ejemplo, la oficina de personal, los pedidos de los comisarios, etc. Tres, que no había presentado a la fiscalía ninguna escucha, por lo menos que vincule al coronel Balta con algún miembro de la organización criminal La Gran Fá. Cuatro, que él no tenía costumbre de salir al extranjero, solamente tenía una salida al Ecuador. Por lo tanto, consideraba que aquí no hay sospecha, sospecha grave, como se lo denomina. Y al no existir estos graves elementos de convicción, ya no consideró necesario analizar los otros aspectos, el dos y el tres. Por lo tanto, declaró infundado el pedido de presión preventiva y dictó mandato de comparecencia restrictiva, o sea, con reglas de conducta. ¿Y cuáles son ellas? Firmar cada 15 días, pagar una caución económica de 5.000 soles, no salir del lugar de su residencia sin permiso del juzgado, y tampoco estar vinculándose, relacionándose con testigos o partes del proceso. Si un procesado no cumple las reglas de conducta, el Ministerio Público puede solicitarse le revoque la comparecencia y de inmediato se dispone de su internamiento en el penal El Milagro. Aunque también hay que decir que la defensa va a apelar este extremo de la comparecencia restrictiva porque considera que debe ser un mandato de comparecencia simple, porque la conducta del coronel Balta no reviste peligrosidad procesal. El proceso de investigación continúa. Se trata de un proceso de investigación complejo contra una organización criminal. Hay que tener presente que han existido 28 detenidos, a muchos de los cuales se le ha dictado 36 meses de prisión preventiva, entonces lo que solo se ha decidido hoy es la situación jurídica, si va al penal o no va al penal. Algunos ya han sido recluidos, otros todavía se están analizando su situación. Pero el proceso de investigación de la Fiscalía continúa.